¿Qué tal amigos de Te Vemos? Soy Mandy Sánchez y el día de hoy me encuentro en el Centro de León en compañía de Diego Torres. Diego, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy salimos al centro para concientizar a la gente sobre el cuidado del agua y así poder retrasar el día cero. Porque recuerden que cuidar el agua es tarea de todos. ¿Sabes qué es el día cero? No. Es cuando está por acabarse el agua potable. No, no sé qué es. Que se está acabando el agua, ¿no? Que tenemos muy poquito tiempo para aplicar nuestros recursos para cuidarla. El día en que se acabe el agua. Imagínate un día que te estés bañando, que te estés enjabando el cabello y de repente te quedes sin agua. O imagínate tener que guardar el agua en diferentes tinas en tu casa para poder hacer uso de ella durante un mes. Se dice que el día cero es el momento en el que todas las personas vamos a tener que suministrar el agua en cantidades muy menores. ¿Qué haces para cuidar el agua? Pues cuando me baño trato de poner antes de que se caliente, para que salga la caliente, pongo un bote. Cuando nos bañamos, para que no se tire, ponemos una cubeta. Por ejemplo, cuando vamos a lavar la camioneta o cuando vamos a lavar los coches, pues con cubeta. Pues reutilizando la mayor parte del agua que uso en otras cosas. ¿Alguna recomendación para las personas para crear esta conciencia del cuidado del agua? La verdad es que sí lo necesitamos. Es esencial que cuidemos el agua a todas las personas. Y que si, por ejemplo, se lavan las manos, no tiren agua porque es necesaria para las personas. Pues que cierren las llaves bien, que no gasten mucha agua al momento de estarse bañando o al momento de lavar un coche, gastar lo mínimo que pueda. Que cuiden el agua y que cierren todas las llaves porque hay personas que pues a veces dejan las llaves abiertas y se puede acabar un día el agua. Vamos a tener un compromiso entre tú y yo, ¿va? Si vemos una llave abierta y vemos que se está tirando el agua, la vamos a cerrar, ¿va? Sí. ¿Participas conmigo? Sí. Amigos, pues ya lo vieron ustedes, es importantísimo cuidar el agua para retrasar el día cero. Andy, ¿tú cuidas el agua? Sí, yo la cuido todos los días y esperemos que la gente que nos está viendo se sume con nosotros para ir contra el día cero. Continuamos en Tevemos.